¡Porque queremos a guardar! ¡Porque será! ¡Porque no hay que levantar y sin sentarte! ¡Apulso la decisión! ¡No hay que levantar y sin sentarte! ¡Vamos! 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 ¡Apulso! ¡Salí en la pasión! ¡Salí en la pasión! ¡Salí en la pasión! ¡Esto de ahí con el estado! ¡Eh! ¡Increíble! ¡De un nuevo arranco! ¡Increíble! ¡De un nuevo arranco! ¡Increíble! ¡De un nuevo arranco! ¡El 4-9! ¡No advirtió balanza! ¡La posibilidad también para los bolivianos! ¿Gana espaldas? ¿Sin falta? ¿O se tiene aire? ¡Señores y señores! ¡Martínez! ¡Se ríe en estos minutos ataca hacia allá! ¿Por la mano? ¡Parecía mano! ¡Así es que Pulisci! ¡Bien valga! ¡Obsay! ¡No! ¡La tiro libre para San José! ¡Tira, tira por el gol! ¡Increíble! ¡Tira, tercera! ¡Uy! ¡Señores y señores! ¡Lo tuvo Gonzalo Martínez! ¡No! ¡Boludo! ¡Qué buena mañota! ¡Bien! 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 ¡Cuando no se tiene tanta gente arriba! ¡Si bien Sánchez estaba esperando! ¡Martínez! ¡Uy! ¡Se arma la jugada! ¡Y se arma también el ángulo del remate! ¡Martínez! ¡La sacaba en corto bando! ¡Insiste Gonzalo! ¡Martínez! ¡Tul! ¡Señores y señores! ¡Buena Pichi! ¡Salo! ¡Que insisto! ¡Ay! ¡Cada vez pide más titularidad! Es cierto Martínez es un jugador nacido en Huracán que se han criado allí, formado allí pero ahora la sensación que es de las divisiones inferiores del Río porque el jugador sin... el Rubikov, ¿sí? va a pasar el Río ¿Cuántas veces se viene Bustamante en la última del primer tiempo? ¡Bustamante! ¡Un trapo! Me parece que quedaba corto Marabuero si iba más el ronito Bustamante podía ser la historia en la última del primer tiempo Lo va a pasar hasta con angustias el Rubikov ¿sí? Contrario ¿eh? ¡Martínez! ¡Uy! Creando este tipo de 5 a 7 ¡Qué bravo ese chico! Mora con Sánchez ¡Aquí está! ¡Gol! ¡Seguera libre y lo gana! ¡Mora! ¡Mora! ¡Uy! ¡Uy! ¡Una puta madre! Se tiraba solo Samari ¡Uy no! Está bien Yo pensé que era Barcelona Sánchez creo que le está diciendo lo mismo Gracias Con Correo con el esfuerzo de Mora Como decía Sánchez Fernando que era un gol muy bien Mora el centro que tira el ciudadano ¡Gol! 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 ¡Gol pardo! Lo hizo lo hizo lo hizo lo hizo lo hizo lo hizo con el tamper ¡ay! ¡Roy! ¡Gol! 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 Cuando si todo el mundo se confundaba allí Reyes sobre Mercado saca el centro que es ¡Gol! 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 ¡Atención! ¡Atención! ¡Que va Valverde! ¡Acomoda Valverde como para arrancar el arco! ¡Atención! ¡Valverde! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lo hizo Valverde, señores! ¡Aumenta la diferencia San José y arrancó el arco nomás! ¡Era lo tiró libre cuando! ¡Vos para San José! ¡Viva Valverde, Paísa! Esto lo entona para hacerse fuerte en la altura ante los equipos mexicanos y peruanos, ¿no? ¡Señores y señores! ¡Se terminó el partido! ¡Viva Valverde! 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 ¡Gracias!